Bueno, la verdad quiero darle la bienvenida también a todos ustedes por este trabajo. Esta es la tercera vez que lo hacemos, el tercer año consecutivo. Es un aporte, como decimos nosotros, a la trascendencia de la palabra escrita. Algo que todos aquellos que trabajamos en las letras sabemos que cada vez cuesta más. Recordar lo que significa el libro en la vida de las personas es algo importantísimo y la Feria del Libro da testimonio de ello. Es una feria, en este caso la número 44, y por mi edad he tenido el privilegio de haber venido a todas, lo cual para mí es extraordinario. Tiene que ver con pensar la cultura de una manera diferente. Pensar la cultura desde el libro, desde el papel, desde la palabra impresa. En mi caso personal tuve el honor hace unos años de ser presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, en mi condición de escritor. Y eso me permitió familiarizarme mucho, no solo con el mundo del escritor, sino también con el mundo de las letras. Emprender proyectos importantes en ese sentido es tremendamente relevante para nuestra sociedad. Así como hace unos días nos reunimos con el jefe de gobierno y con la Sociedad Argentina de Escritores y planteamos la necesidad de entre las dos instituciones construir la Universidad de las Letras de la República Argentina, una universidad pensada en las letras desde la perspectiva metropolitana, además que es donde se asientan las 70 sedes que tiene la Sociedad Argentina de Escritores, también nos comprometimos a fortalecer el lazo con la Fundación El Libro. La Fundación El Libro es una de las organizaciones que trabaja muchísimo en este sentido, construyendo una cultura diferente y organizando esta feria. En este caso quiero darles también un especial agradecimiento a la Fundación El Libro porque es la primera vez de estas tres ediciones que estamos haciendo de este encuentro, en donde no utilizamos las contrataciones de gobierno. Ustedes saben que el gobierno de la ciudad contrata en la Feria del Libro, están determinados alquileres de salones, etc. En este caso ha sido un acuerdo directo entre la Fundación El Libro que integra el Consejo de Planeamiento Estratégico y la unidad de coordinación de planeamiento estratégico que nos permite estar aquí. Para mí es muy importante porque implica iniciar también un lazo con la Fundación El Libro y con la Feria distinto al de gobierno y nos va a permitir esto, que se prolongue en el lazo entre las organizaciones que integran el Consejo de Planeamiento y la Fundación El Libro. La presentación de obras escritas como vamos a tener hoy van a reflejar una variedad extraordinaria. Ya tenemos 12 presentaciones previstas, tenemos una hora y media para realizar este acto, a las 3 y media de la tarde ya tenemos que dejar la sala porque continúa con otra actividad. Pero lo importante es que escuchemos atentamente a quienes presentan estas obras, son representantes de organizaciones, representantes de instituciones que integran el Consejo de Planeamiento y que hacen un trabajo muy fuerte en función de dejar documentado lo que está sucediendo en nuestro mundo contemporáneo. Porque eso es lo que tiene de bueno la palabra escrita. La palabra escrita no se borra, no es una página web que puede desaparecer en cualquier momento, no es un blog que si desaparece el lugar donde estaba guardado perdemos todo el contenido. La palabra escrita queda, nosotros tenemos manuscritos en la Sociedad Argentina de escritores de años en donde todavía podemos leer el pensamiento vivo de aquellos que ya no nos acompañan. Esperemos que ellos nos acompañen por mucho tiempo, pero igual la palabra escrita significa trascender, significa que no estamos pasando desapercibidos por la historia. Por eso es tan lindo escribir un libro y los invito a todos ustedes a escuchar y a ellos a hacer la presentación. Gracias. 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 Gracias.